Comercial patrocinado por Javier Clarita Y esto es Javier Ortega A Paz Quisiera morir de una buena pena Porque es lo que amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tocar Y las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Y luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Y lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena En los pocos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero ver mejor que novena Porque ya no quiero saber de su vida Y recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Igual que con los dos la sigo queriendo Yo la sigo queriendo ¡Gracias! Gracias.